Aquí están con ustedes los fabulosos hermanos Maydana Muy, pero muy buenas tardes familia Chavecera Los fabulosos hermanos Maydana están presentes una vez más En beber, conozca a mi Chaco Señor Porozca a mi Chaco Señor, si usted quiere Saber cómo somos en el guerrachal Abrando la tierra, abriendo camino Cosechando el fruto de la algodonada El impenetrable, la tiene en su nombre El fuerte esperanza, le supo llegar Por eso no dudes, el Chapo por el dé Y dame su alma, con este cantar Y además, que se vaya preparando La gente de Corrientes, a ver la Correntino presente Con este tema, se le tiene que inflar el pecho pronto Soy nacido en Corrientes Llevo canto el recuerdo Soy nacido en Corrientes Soy nacido en Corrientes Y no olvide mi espalda Soy el que canta y siente Al sol de rubio amado Soy nacido en Corrientes Soy nacido en Corrientes Un salo 100 con Georgios ¡Vamos a bailar bien juntitos! 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 ¡Vamos a reventar! ¡Ese ataque explota! Hola Sonia, ¿cómo estamos? ¿Hecho? Un momentito Ahí vamos Por donde alza, el día a mirar Por donde alza, el día a mirar Vamos que seguimos cantando, seguimos cantando, chicos Bueno Sonia ¡Caldés! 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 ¡Vamos a la cena! ¡Caldés! 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 ¡Cald Y nos separa del ser que más queremos con todo el corazón, por eso es que no quisiera irnos a andarte y yo me quede solo sufriendo por tu amor. Creer que siempre hemos comido a ti mía y hacer de este amor lo que amigamos y yo tan solo vivo para amarte y al ser de mi feliz y adoración. La vida tiene caprichos que nos separan del ser que más queremos con todo el corazón, por eso es que no quisiera irnos a andarte y yo me quede solo. Sufriendo por tu amor, creer que siempre hemos comido a mi vida y hacer de este amor lo que amigamos y yo tan solo vivo para amarte y al ser de mi feliz y adoración. Y levantamos un eco, palma, 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 palma. Los fabulosos hermanos veganos presentes una vez más en el salón marítimo BBD. Estamos saludando y agradeciendo a Elvira Aguilar, muchas gracias a esa amiga. También estamos saludando a Ismael Frías, don Andes, maestro. Alegría, 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 su vida es una becera. Está prohibido, gracias a todos. ¡Aca los saludamos a Héctor Ramírez! ¡Bueno Héctor! ¡Acá también los estamos saludando! ¡Bueno Héctor Ramírez! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno. ¡Ahí nomás, eh! ¡Ahí nomás los hallamos! ¡Chanté! ¡Chanté! y estamos saludando a la gente de Paraguay presente y ahí nomás tenemos cosas vamos a escuchar un temita que alguna vez nos dejaron grabado los hermanos Cardoso ellos decían soñarte 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 el día el sueño de la esperanza me dejaste amada mía y no me he pensado contaré tu vida en la mía la dicha que me ha venido se nos ha llenado del corazón pero con esto lo juro es que sos mi único amor con estos sencillos versos con estos sencillos versos quiero colar mi canción y no me he pensado 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 ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! ¡No! ¡Yo voy a soñarte Sonia! Anoche voy a soñarte dentro de mi fantasía Y en una cuba de flores en mis brazos te volvía Y porque en la bandidilla te alejaste mirando Esa es una realidad, soñaste y te alegría ¡Ay, fabulosos! ¡Fal rato! ¡Felicitaciones, felicitaciones! ¡Y atención, atención, atención! ¡Que se vayan preparando los bailarines! ¡Y gente! ¡Mirá Robert cómo baila esa gente! ¡Se están besando pronto! ¡Mirá! ¡Eso! ¡Alegría, alegría, 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 familia! ¡Otra vueltita! ¡Ahí vamos! ¡Qué lindo que se escucha, ché! ¡Así a uno que se tocan, ché! ¡Vamos! ¡Otra vueltita! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Muchísimas gracias, sonidistas! ¡Muchísimas gracias, sonidistas! ¡Uy, maestrero, palabras más ola! ¡Muchísimas gracias, sonidistas! ¡Muchísimas gracias, sonidistas! ¡Muchísimas gracias, sonidistas! ¡Muchísimas gracias!